Eso, a ver cuántos se sienten bien aquí en esta noche Cuántos llegaron aquí enfermos en esta noche Cuántos están enfermos aquí en esta noche Porque nuestra meta Nuestra meta en esta noche, escucha Nuestra meta en esta noche Es de que tú te vayas diferente a como llegaste Porque Jesús hizo esta cita para ti en esta noche Y Jesucristo solamente quiere bendecirte Y quiere mostrarte su amor Día conmigo me siento bien en esta noche A ver los católicos digan me siento bien A ver los evangélicos digan me siento bien No importa la religión Servimos al mismo Cristo Al mismo Dios Que resucitó de entre los muertos Cuántos dicen amén conmigo en esta noche Es así Yo quiero decirte que me siento bien A ver diga, diga Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien A ver diga Yo le voy a tirar a la sección Donde más grite la gente Yo quiero decirte que me siento bien Acá, acá Vamos a ver si siento Son los que más están sentados Yo quiero decirte que me siento bien Están como empatados ahí A ver esta sección Yo quiero decirte que me siento bien Yo quiero decirte que me siento bien No sé pa' dónde tirarlo esto Yo quiero decirte que me siento bien Yo quiero decirte que me siento bien Yo quiero Oiga Qué bien Qué bien la pescó Le ganó a dos hombres ahí en medio Debería de jugar con los Dallas Cowboys Porque no ganan, mano Yo quiero decirte que me siento bien A mí se me hace que todavía está más fuerte de este lado Yo quiero decirte que me siento bien Bien, 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 bien A ver si siento bien Porque con mi Cristo yo cantando voy Orale, si saben de este lado, si saben Yo quiero decirte que me siento bien Porque con mi Cristo yo cantando voy Vamos a cantarlo con todas nuestras fuerzas en esta noche A ver un grito fuerte A ver esas manos arriba, 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 arriba Yo quiero decirte que me siento bien A ver, diga Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien Manos arriba Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien Manos arriba Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien Bien, bien, bien Porque con mi Cristo yo cantando voy A ver Voy, voy, voy Porque con mi Cristo yo cantando voy Porque con mi Cristo yo cantando voy Porque con mi Cristo yo cantando voy A ver un grito fuerte Dice Agradecido estoy que por mí diste todo allá en la cruz Me iluminaste con tu luz Me transformaste, me cambiaste, renovaste todo a mi interior Me iluminaste con tu luz Dice Gracias Por la vida y la salud yo te doy gracias Por mi esposa, por mis hijos te doy gracias Por la gente que me llama y también por todos esos que me rechazan Y no te importa lo que digas, lo que hagas En donde está lo que un día me señala Que aquí yo voy con mi Jesucristo ¿Cuántos se sienten bien en esta noche? Dice Amigo Yo quiero decirte que me siento bien A ver, diga Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien A ver Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento Manos arriba, diga Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien Bien, bien, bien Porque con mi Cristo yo cantando voy Porque con mi Cristo yo cantando voy Porque con mi Cristo estoy cantando hoy Porque con mi Cristo estoy cantando hoy Gracias por la vida y la salud, yo te doy gracias Por mi esposa, por mis hijos, yo te doy gracias Por la gente que me llama y también por todos estos que me rechazan Y no me importa lo que digan, lo que hagan Contestan lo que gustaría me señalar Que aquí yo voy con mi Jesucristo Y no me importa lo que digan ¿Cuántos han gozado en esta noche?